El Ayuntamiento de Alicante celebrará el próximo sábado 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Diversidad Funcional. Será en un acto organizado junto a las entidades sociales de la ciudad y tendrá lugar en la Concha de la Explanada. El evento contará con batucada, música y actuaciones de psicodanza, coro, monólogos y se leerá un manifiesto. Acción Social y Familia han presentado la jornada para concienciar a toda la sociedad a que se celebre el Día de las Personas con Discapacidad para conseguir un mundo mejor y una sociedad más igualitaria y respetuosa con la diversidad y la diferencia. Mucha gente cuando viene al STAM y le damos la información, empiezan sonriendo de la ilusión que les hace ver que pueden formarse y luego les cambia la cara cuando ven que uno de los filtros es la edad y que con 21 años ya no pueden matricularse. Eso vamos a luchar todas las asociaciones, todos juntos, para que no haya filtro de edad. Que todos al fin y al cabo, si queremos seguir formándonos, hay un derecho a la formación permanente y ese derecho tiene que prevalecer para que la oferta formática, que ya es escasa, pueda tener un poquito, pues eso, la capacidad de ayudarles. Bajo el tema Alicante Capaz, está previsto un amplio programa de actividades que darán inicio a las once y media con una batucada desde el Parque Canalejas hasta el Auditorio. Allí se celebrará un acto oficial con la participación del Ayuntamiento y las entidades sociales que trabajan de forma activa en la ciudad, que darán lectura al manifiesto. La Concejala de Acción Social ha incidido en destacar la necesidad de celebrar esta jornada y de continuar con una lucha por la inclusión.